Conta, lo primero con tu música Hola, bienvenidos a una nueva historia en nuestra amorfa 100% real, de verdad No, no, mentira ¿Por qué no ha pasado? Y por eso lo contamos Bueno, un día era la fiesta de mayo De aquí, de ahí era el cantero de nuestro pobrecito Que es muy moso, que tenéis que visitar Porque, si no nos captran Porque no tenemos ni para comer huevos Porque, mira, buscad cantarías en Google Y sale que, aparte de que hay unas cantarías muy bonicas Que después lo habrán endeudado de España Sí, bueno Y estaba allí, en la fiesta Y de pronto, vimos a un chino Que en una hora, bueno Iba a mi clase y nada Pues me ponía a ver con él en chino Le decía high up, él me decía joyó Y ya, esa no la he traído Y dijo mojoyoyo Mojoyoyo, eso, mojoyoyo Pues estábamos ahí en la feria Y de repente, pues nos vemos Y le decimos hola, Xavián Y dice hola Y mira, nos montamos en amorfiales Que a continuación vamos a contar Conta Lo primero No es aquí, es el de al lado Bueno Y nos montemos Y nos montemos ¡Nos montamos, joder! ¡Que se cae! A hecho que si no, que si no nos dicen montemos Y se convierte a España en un país de gente que habla mal Y vienen los alemanes y se renden de nosotros Y se vuelven nazis Vale, me alegro por ello Me alegro por ello Y Enrique los liderará Vale, me alegro Y luego Nos montamos En el take off Que es una mierda que gira mucho Es una puta mierda que va girando Y a la vez van girando los asientos Y el chido se voltó con nosotros Se voltó a la leche Sí, a la vez mío Y en frente se le dio una aquí Y dice el tío Es que no hay suficiente peso igualado Por eso uno de vosotros se tiene que ir Y le decimos ¡Chao, yao! ¡Chao, te digo! Te digo Este y yo Tú, chido, pa' tu casa ¡Ja, ja, 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 ja Le estoy conozco Y de pronto el tío Le quita el cinturo Que vas a quedar arrao Y le hace Y se lo quitan Y yo sí como Aquí me pasa Para par Religion Y se queda con una bombilla deme, de hecho Y la bombilla Agafo, le cae al suelo Y el tío ¡Hein, vehemente Lo ha cargado! Y eso ya Lo va aaturgo 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 Y dice el tío Vale Coge la bombilla La pones en sus sitios Que estaba rota Pero para adornar y se pone en el sitio y se pone a girar y echarían con una cara verde se está muriendo o te ir, o te irá justo enfrente y digo, si potra me da si potra me da que historia es más amor fácil